Ya no sé mirar si ganar o ver No es lo que importa No es tu vota no, a veces creí todo El santo brilla, el retiro está cansado de escuchar El final Una y otra vez, volvemos a caer Cuando respira, los cielos es para siempre Siete puntitos, el dominio Vacío, como siempre Has visto que hay una vez del mal Sin poder, apenas opinó lo que estaba mal Y canté lo que no supe ver Lo que no está tan bien Y avanzando Una y otra vez, volvemos a caer Dando en espira, los cielos es para siempre Siete puntitos, el dominio Tan vivo, como siempre Volvemos a caer, dando en espira Lo sientes, es para siempre Compártelo en espira Compártelo en espira Compártelo en espira Los cielos es para siempre Se preguntan Se preguntan Cómo el mundo pasará Lo que no supe Cómo el mundo pasará Siete puntitos, el dominio Y no supe, no supe, sino Y no supe, no supe, no supe Y no supe, no supe, no supe Y no supe, no supe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!